M4, mira la 5 Yo lo voy a ir a Infinity todo, Rich De ahora trabajo por el todo lo mismo, que es diferente Uy, abajo, allá ¿Tienes alguna profesión, Pumba? ¿Cómo va el Mipo offlaner? Bueno, murió la medusa nuevamente, ¿sabes? A manos de Michael Ay, ay, ay Y es que también la medusa no se asuma Pero vio un Ezra creo que también cambió la línea, ¿no? Así que por ese lado también el equipo de Thunder Juega sus líneas Inferior con su Vanguard para tratar de aguantarle un poco La Templar ya va a jugar con las Power Threads Mientras que el Techies de Michael Empieza a trabajar los stacks El Techies ahora es un héroe universal Ojo con eso Guardick Uy, bueno, eso es como que se veía venir, ¿no? Granada, perdón, la cadena Y el Arrow, ¿no? Va a ser un kill tranquilo para Slatems Que ya completaba esa... Esa Facebook Ojito El Techies de Taser por parte de Michael Superior Bueno, Illich que va a ir Ya tiene sus Threads Y va a ir por una Diffusala Al parecer, ¿o qué ítem irá? Una Dragon Lance No, estoy seguro Mientras que tratan de buscar a Lembre de Spirit En la parte central Cuidado, Slatems va a terminar muriendo A manos de Gardick Eh... Faker Ojo, Knight Se esquiva muy bien Con el brinco Le queda un brinco más todavía Va saliendo del rango Lumiere Otro más que ya había cargado Y creo que se retira totalmente Aunque Faker trataba de Continuar ahí con la agresión Ojo que hay una gran cantidad De Stax Y Faker ya lo vio por ahí A ver si el Mipo se anima a llevárselo Pero estaría muy arriesgado también Ah, no hay mucha mano para Faker Lembre de Spirit tratando de buscar Ojo, los Shane colocados Y un remanente agresivo Michael, ¿en serio problema? Creo que se muere, ¿no? Se muere Y finjala demasiado, ¿no? Y ahora Guardian Que intentó ayudar Y solamente va a perjudicar Porque lo que es Laten Estaba por ahí Un poquito frenado Con ese último kill Lo recupera bastante bien Y apareció Una serpiente Ahí que va a aportar un poquito Reactiva Ojo Michael en la parte de en medio Remanente Para atrás Ojito con El jugador Slatems Recibe daño Él lo ha soplanzado Llega Vitali Le mete el Mana Void Hace el kill para Guardian Que en la parte superior Es el 4-4 Minuto 9 con 40 Bueno, yo que fuera Gudota Me armó Bueno, espero que De finalidad neto Nada, pues Stacks La idea es que Gudota Pueda soltar el ulti Nada más ¿No? Slatens O full ulti O full bransalete Ahí al menos Slatens está sacando Y Michael creo que se muere Bueno Faker le aparece la diosa fortuna Se va a llevar esa Luna de regeneración Para farmear en el triángulo También los stacks Y se va a curar Toda la vida Y va a farmear Sin ningún problema Pero que pasó Creo que Faker Va a defender su tier 1 En la parte del centro El ataque Ojo El air run Va a ser el farm Y en qué momento Van a pelear Y cómo saldrá La ejecución Por abajo a Gudota Le colocan el stricter El blast of the min Y con la cara Para Gudota Pero mira cómo aguanta Utiliza todas las cremas Pero mira Gudota Es mucho mano Mucho movimiento Para Gudota Ahora son 90 segundos Mientras que el Russian En la parte superior Va a ser para Smiley Nike El bien ruso Luego de ese Aganim Bueno Por otro lado Faker Se ha comprado Un cetro fantasmal Siente que no va a poder Aguantar tanto daño Mientras que lo van a terminar Encontrando ya Michael Se rompe el empate Al parecer Del 5-5 Duró muchísimo Y Slatens Empieza también A crecer Un poquito más Tiene 2 mangos Tiene 10 cargas De Magic Wand Ojeto con Slatens Aquí la BKB El casillo ahora Para Faker Tiene también Lagos Scepter Pero al final Va a ser Gable dirigido Baja el vital En la parte superior En manos de Ines Lo solea Este tipo En la parte superior Mientras que llega También Lumiere Entonces con el muy lanzado De la Mirana Ojo con las cargas Y las cadenas Pero donde está La Mirana Para el Arrow El Arrow le cae Lumiere Y se van a meter Con todo Con las cadenas El casillo para él Ojo que llega Lumiere En la parte superior Utilizando los recursos Se convierte en un Mipa El PUD Que se activa El Irvine Está en segundo cooldown Y va a caer Controla Tiene que escaparse Justamente por ahí El jugador Es Latin Pero Lumiere Va a caer Mientras que Faker Se te pega la base Es un 3 por 1 El intercambio Illich En realidad Creo que cuando lo amarraron En ese instante Ya no tenía Ya Se contó Luego de un instante Necesita más Que el Lagannum Necesita igual Igual también necesitas Un poco de suerte Para agarrar Ojo El Andayan En serio Problemas Está amarrado Todavía Faker Con todo Llega el Troll También cuidado Tratan de desarmar A la Templar Y lo hacen Sin embargo La Templar todavía No hay centric Ojo Con Lumiere Comienzan a amarrar Sale ahí Tranquilamente Con las hachas Cuidado Con Lumiere Podría terminar cayendo Tiene que No le queda de otra Pero está amarrado Y silenciado Y ahora Faker Que también Va a terminar Cayendo al parecer Mira como aguanta Ese tipo Que dolor de cabeza Y va a terminar Se viendo El héroe central Del equipo de Infinity Lo tipean Ahí al señor Illich Que es básicamente El que hace Que la pelea se dé El que fuerza Si o si El encuentro De alguna manera No pueden correrse No le queda más Que Infinity Pelear Una vez que ya Se dio ese encuentro Lo que tendría que hacer Infinity en todo caso Es tratar Del choque directo El Mipo tiene Bling Acaba de blinkear Algo malo Pueden amarrar Le ponen el arro También Pisa en serio Problemas A ver que lo tiene Que timear Illich La siguiente amarrada No hay nada que hacer Así Illich Aguanta lo que puede Vitalio otra vez Amarrado El panorama Muy mente abierta No me gusta mucho Ojo Se mete con todo Slap La cadena Sigue largo Perfecto Una bling dagger Para el Ember Que se mete con todo Con el remanente Y ahora El Misergenay Por parte de la medusa Que sigue buscando Y lo que te dije Va a sacar un Hagan Inceptor La medusa Para convertir En piedra cualquiera No todavía Es como que La palabra no es recatado Uy cuidado Como delote creo Se lo agarra de nuevo El Ember Ay 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 Esclate Se aguanta Hermana Voy ahora El Anti-Main Tiene que blingar Rápido Llegó el Bipo A ver Que Lumiere Empiezan a golpear El Bipo A ver Pero como aguanta Mica que se Esto es salvaje Y ahora Lumiere Tratará de buscar Pero desaparece Totalmente Estará ahí Faker A ver si muere Ese Bipo No muere Creo Desaparece Aparece No Este héroe está roto Este héroe está muy roto Cayeron todos Prácticamente Mientras tú te distraes Mil veces Con el Bipo Este La Templar hace lo que quiere Claro Pero tiene un nombre Están Para que lo maten A la Mirana Otra vez El Bipo Pero esta vez Creo que está Un poquito expuesto Conservador Ahí está Budota Que quiere meterse Con el Zong Pero al final Retrocede El Zong Lanzado El Zong Que se mete El Zong Que se activa Justamente por parte De Budota Se mete con todo El Mipo De Illich En la parte superior El Irvine Ataparon a dos Mientras que Eslatel Quiere meterse Hay una Justamente Carnesí Quieren buscar a Night Pero tiene ahí el polvo De la revelación No le cae Mientras que Ataparon también A Lumiere El Cacido Para él Otra vez Con Illich Con Illich Utilizó Al Bote Toque Sustiva Ojito Que Illich Va a aguantar Yo creo que no Va a ser el kill Ahora Y justamente El Mipo Son cuatro Contra uno Y Lumiere Justamente Activó Todo el recurso Uy Ahora Eslatel Y la partida Contra Es que se está dando Vital Pero dándose Una pelea Contra la Templar Ha jalado toda la marca Y regresa nuevamente A la pelea Cuánta aguanta Eslatel También Finalmente va a morir Eslatel Muere Night Que se ha matado Y vamos a llegar A un juego Muy largo Al parecer Aunque Richie Si es que cada una Se da una pelea buena Como son tantos Right click Te abren Creo que Toda la base Uy Lo vieron A Smiling Night Que retrocede Mucho mana Viste Pero no tiene La Blink Dagger Por el Smiling Night Que sea prácticamente Solo Le queman todo el mana Y ahora No van a matar A Smiling Night Uy Que rico Oro Richie Más de 1200 De oro Salió 1300 Creo que Para hacer Un puntito Y no tiene Darlas Necesita Ese Satanic También Podría sacar El Basher Luego Ojo con Esa Medusa El Stool Perfecto De parte De Faker No va a poder Utilizar Por ahí El Stun Gaze Y Finalmente Va a caer Ojo con Night Un par de golpes Aguantar Aguantará Aguantará Vitaly Con ese Carmelo Soltó Buena cantidad De oro 800 De oro Soltó Esa Medusa Richie Caramba Por la parte Superior Quiere buscar Ese Aupo Le cae El arro En toda la Cara Y las cadenas De slat Esa El kill Para Budota Se van a llevar Al super Que quería Llevarse Ese Aupo Mulayado De la Mirana Ojito Con Illich Que va a buscar Por ahí A Vitaly Que está Farmeando Llega también El brind Utilizado Otra vez Se lo van Utilizando Otro más Utilizando Este fofo Y es el kill Facilito Para Illich Y el control Total Y la gema Que no lo va a ver Super Super Duo La gema No lo va a ver Bueno Illich Es un jugador Que sabe Ojo En la parte De centro Lo vieron A Faker Ojo Que ya te pego También Illich Y el que ha sido Para Faker Lo colocan A Salud Y Fire Es el kill Para Illich Y se lleva A la eje Y mortal Es Miley Nye 22 a 13 Minuto 37 Playgd Una gran final Y también Viendo Quien pasaría Porque todavía Eso no acaba Playgd Uy Todavía no Acaba Cuidado Illich Que se va a dar La pelea Inmediatamente Se lo tratan De buscar Con el arro Pero no Aguanta Mientras que Se lanzaron Diferentamente Por el Dech Ojo El baile Es inmediato Mientras que Tratan de llegar Sobre Hay que tiene Que retroceder El inmortal Todavía lo mantiene Vitaly retrocede Esquiva al Mipo Que es su verdugo Trata de retroceder Sobre Squad Infinity Lo amarran Al troll Pero está Con el lotus Tranquilamente Aguanta Con la sacha Giratorias El troll En el nivel 25 Optó por darle Justamente Al trance Que disipa No Una disipación Fuerte Ojo Lo encuentra Ahora si A Blinker Cuidado Con Lumiere Disipó Con el Satanic Ahora Tiene problemas Serios Lo están tratando De sacar Vitaly Se regala Totalmente Por sacar A Lumiere Grave error De Lumiere Vitaly No le quedó De otra Más que hacer Lo que hizo Ahora el Si muere Si muere No No van a perder Así Pero es una pelea Interesante Faker No le queda Otra más Que pagarse Y ahora El troll El arro agarro Utiliza Jan BKB También Tiene que utilizar El trance A ver si lo utiliza No Le pongo Que es Que le pone En pause Va a terminar Cayendo Faker Que tal Throw No Que triste Lo peor Que ha farmeado Lumiere Faker Ha farmeado Tanto tiempo Para que al final No se dé la pelea Y en 43 minutos El equipo del trueno El empate Para Thunder Awaken